¡Suscríbete! El tema del transporte de Enderpearls que ahora mismo pues ya llegarían aquí a los Spawnchunks y las enviamos por el End Entonces ahora toca currar aquí pues un poquito en lo que es los Spawnchunks Así que nada, vamos a darle caña por aquí y a ver si podemos hacer lo que quiero hacer Vale, esto por aquí, vamos a dejar la zona delimitada porque me parece importante Y ahora por ejemplo, ¿dónde quiero yo que esté el almacén de Enderpearls? Me viene bien que esté por aquí, por aquí Entonces vamos a hacer que lleguen hasta aquí Hasta aquí, vale Por aquí Y por aquí Anda, vale Y por aquí mismo, vale Vale, todo por aquí, todo por allá Aquí vamos a poner esto así y esto pues irá con Hoppers evidentemente Solo que ahora mismo no sé si tengo suficientes Pero bueno, pondré los mínimos Aquí porque hay madera Vamos a quitar esto Y poner Dirt Vale, entonces Esto va a haber que desmontarlo aquí un momento Esto que era, vale, era normal Vale Vale, pues venga, vamos a desmontar esto aquí un momento Y luego pues ya lo pondré todo pues como tiene que ir, ¿no? Entonces nada, vamos esto por aquí Vale, y aquí es lo de dentro Vale Esto aquí Anda, no, los Hoppers tienen que ir uno más abajo Uno más abajo, ¿no? Porque aquí va la madera Sí, uno más abajo Vale, entonces quiero probar aquí una cosa, chicos A ver si funciona como yo quiero que funcione Entonces nada, vamos por aquí un momento Hasta aquí, hasta aquí yo creo que está bien Vale, esto así por aquí Así Y por aquí es donde van los Hoppers Todos pues a este Vale Vale Y vale Entonces yo si tiro Bueno, siempre me gusta comprobar estas cosas, ¿no? Si tiro He tirado cuatro Entonces tiene que haber cuatro aquí Cuatro Pues ya está Vale Estaba esperando ahí un poquito Porque parecía que no llegaban Vale Y ahora lo que quiero comprobar es esto Si yo pongo Anda Se me conectan así de forma chunga Lo que yo quiero es que no se me conecten Entonces Bueno, esto se van a meter por ahí Pero Vale Vale, así no se conectan Claro Esto aquí Vale Me he cargado este Hopper Vale Esto por aquí Y esto por aquí Entonces Y esto así se conectan Sí Vale, así también A ver, entonces Primero hay que poner estos, ¿no? Los que son así larguitos Vale A ver, esto sí Vale Vale A ver Compañeros Así Vale, voy a salir un momento, chicos Para poder dormir Sin que Bueno, me aparezca aquí ningún mob Molesto Y si esto funciona Pues bien Si no tendré que hacer otro mecanismo Que ya os explicaré Cómo va Vale Entonces Esto por aquí Así Maravitupendo Genial Vale Esto así Y ahora Anda 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 Que necesito más Hoppers Tengo 11 Y con este son 12 13 14 15 16 Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Vale Vamos a ver Porque tengo que hacer Minecarts con Hopper Entonces Vamos a hacer así Esto por allá Esto por aquí Ya se podían stackear Los minecarts Los minecarts Porque es una tortura esto Vale Así Vamos Dale calor Esto así Esto así Esto así Y Este ya tiene Hopper Vale Pues luego hago el resto A ver Estos igual ya me valen Para comprobar lo que quería Comentaros Vale Igual Voy a tener suerte Y todo Así Así No Estos ya se han movido Claro Es que no quiero que se muevan Chicos Si se me mueven Pues ya la hemos liado Vale 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 Y vale A ver Vamos a ver Esto tiene que estar todo aquí Ostras Que bug ¿No? Que bug Porque este minecraft Este minecraft Si este minecart No tiene Hopper Y se seguía llamando minecart Con Hopper Vale Entonces Voy a comprobarlo otra vez Pero creo que no me va a funcionar El temario este Eh Único Vale Claro Espérate un momento Ahora puedo romper Esto Si Vale Ahora puedo romper esto Sin ningún tipo de problema Genial Y puedo Poner esto aquí Y esto aquí Ostras Que bug Vale Pues vamos a comprobarlo ahora Así Así Pero yo creo que no va a funcionar Esto Se han movido un poquito A ver Que pasa Si sigo poniendo Espero que no se me vuelva Esto loco Este se me ha vuelto aquí Un poquito loco Vale Pero si lo lleno Parece que Parece que se comportan Si lo lleno Vale Entonces Vamos a llenarlo Vamos a llenarlo Vamos a hacer más Más de estos Vamos a hacer Todos estos Bueno en realidad Creo que me faltan más Así Yo creo que son suficientes Y Esto por aquí Esto por aquí Vale Y a ver si ahora Pues se mueven No sé No sé A ver Vale Esto por aquí Esto por allá Así Así Vale Vale Porque si esto va así Pues soy más que feliz Ahí Vale Y ahora Por último Vale Creo que ya podemos quitar esto Vale 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 Genial Y tengo Tres O sea Me falta uno Vale Que era este hopper Que estaba por aquí Vale Vale Y vale Entonces Vamos a comprobar Que esto Funcione Vale Este es el que se vuelve loco Pero ponemos ahí Y nada Vamos a comprobar Vamos a comprobar Que esto Realmente funcione Voy a hacer un par de Hoppers más Chicos O sea Sí Hoppers más Más que nada Para luego no tener que acercarme Tanto Uy Que esto no va así Así Y así Vale Ocho Pues yo creo que Vale Porque subirme aquí Me da un poco de miedo Vale Pero ya está Vale Entonces Yo ahora Al final voy a tener suerte Y todo Yo creo Esto por aquí Esto por allá Así Asá Vale Vale Esto tal que así Maravilloso Y así En teoría No se mueven Y yo ahora Si tiro un ítem aquí Trap Desaparece Y acaba Aquí Oh Oh Dios mío De esta manera Las enderpearls Que caigan aquí Eh Todas las que vienen de Lend Pues caen aquí Pero Nada más caer aquí Se meten en los hoppers Eh Esto es con Con Me saldrá Vale Eso me da un poco de miedo Por eso me he quedado callado Vale Se meterán en los minecarts Con hopper Y Y ya está Y ya está Nada Nada más que Que decir Simplemente eso Se meten ahí Y Y los hoppers Pues vendrán Al almacenamiento Que haré aquí Por esa zona Por esa zona de allí Más o menos Ya tengo una idea De como hacerlo Y Y nada chicos Ha funcionado mi idea Si no tenía esto aquí Para hacer raíles Propulsados Y hacer un mecanismo Que se moviesen solo Cuando Tuviesen ítems O que Se estuviesen moviendo Y que cuando Tienen ítems Se paren a dejarlos O algo así Pero Como veis no es necesario Yo si tiro algo aquí Pues se lo traga Y viene a parar aquí Estoy contento Estoy contento De que esto funcione Porque me viene Muy 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 bien Si no ya iba a tener Que hacer pues Otras cosillas Vale Justo acaba de terminar Ahora El reset De la granja de hierro No No Estaban encendidas Porque os habéis puesto Mal otra vez Vale Igual necesita otro reset Porque Si Se va Se va a hacer otro reset Esto solo Igual Igual no funciona En la 1.9 No lo sé No lo sé No lo sé La verdad No tengo Mucha idea de esto Si no Wow Es que fijaos Hay golems Donde no debería haber golems Hay golems Donde no debería haber golems Vale Y es lo que estoy Lo que estoy viendo A ver Voy a venir Voy a venir por aquí Bueno Nos estamos desviando del tema Pero bueno Igual hay Si sabéis Si esto funciona En la 1.9 Chicos Pues me Os lo agradecería Igualmente Si sabéis Si la han arreglado O tal Pues también me vendría bien Saberlo Y Y nada De momento Hombre De momento no necesito Que funcione Porque tengo hierro Bastante O sea Es que fijaos Tío Hay iron golems Aquí No debería haber Iron golems Aquí Pero bueno Igualmente El reset Pues Se hará O si no Lo paro Y ya lo haré Porque bueno Ahora realmente Me da igual Que se esté reseteando Ya lo resetearé Yo con calma Y ahora lo que quiero Ponerme a hacer Es el almacén Así que nada Chicos Voy a reunir Un poco Más de materiales Porque me hacen falta Materiales que ahora mismo No tengo Y nada Simplemente quería testear Ahora si funcionaba esto Así que nada Vamos a ver si consigo Reunir materiales Y nos vemos ahora Vale chicos Pues ya he ido Por materiales Y bueno Lo que he hecho Simplemente Es colocar este ascensor De droppers Aquí Como veis Bueno Este es el mecanismo Que hace que Bueno pues yo Cuando pongo un ítem Aquí Que pues dirt Se activa Y pasa al siguiente dropper Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es simplemente Ir subiendo La señal por aquí Entonces nada Vamos a hacer aquí Un par de antorchitas De redstone Y vamos a comprobar Que esto funcione Porque bueno Estos ascensores No es que se me den muy bien Entonces Vamos a ver No son complicados La verdad Pero Soy un poco malillo Con el tema De estos ascensores Tengo que estar viendo Siempre como van Y todo el rollo Porque no me sé muy bien El mecanismo Así que nada Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Yo creo que lo estoy haciendo bien Esto por aquí Esto por allá Y creo que me estoy pasando de altura Pero bueno Que si me paso de altura Luego lo Luego lo vemos y tal Porque quiero hacer un almacén Pues más o menos decentillo Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Y esto por allá Entonces Esto vendrá No Este me viene mal Así Hasta aquí No Entonces Es que no sé cómo tengo No me acuerdo Cómo tenía yo Aquel de allí Porque claro Ahora Único así Estoy pensando Estoy pensando aquí Mis cosillas Vale Creo que ya más o menos Lo tengo Entonces Vamos a bajar Y vamos a comprobar Que esto funciona Es decir Yo si meto Dirt aquí No veo Aquí no llega ¿No? O sea Me cago en Vale Vamos a comer Y vamos a regenerar Como ya os digo Se me da mal El tema De estos ascensores Vale Uff Pensé que me moría Vale Vamos a hacer un huequito Aquí para salir Vale Y vamos a meter Más dirt Se ha quedado aquí Algo estoy haciendo mal Aquí Puede que sean Estos a 4 ticks Esto así A ver Igual estoy subiendo mal La corriente Vale Voy a ver Como lo tengo aquí Que ya lo dejé abierto Por si acaso Para echarle Un vistazo Chicos Porque ya os digo Que se me dan mal Estos ascensores Vale A ver Por aquí Tengo el temita este Vale Y aquí las antorchas Pues las tengo Como las tengo allí A ver Sí Con esto por aquí Vale Ah, vale Aquí es un repeater Vale, vale, vale Vale Yo tengo uno de redstone Vale, vale, vale Pues ya está Vale Esto así Vale Me había confundido Esto por allá Vale Y vamos a ver Si con ese repeater Pues ya funciona todo Como debería funcionar Vale Vamos a ponérnoslo por aquí Y Aquí que es Y aquí que es Vale Entonces Ahora sí Vale Y ahora debería Llegar arriba Sí Vale Ahí arriba Genial Vale Ahora sí Vale Era ese repetidor Y ahora Bueno Pues vamos a Vamos a coger hierro Porque el hierro Sí que lo vamos a necesitar Tanto para los trapped chest Como para Los hoppers Vamos a coger Pues Se me están colando rosas Y no sé por qué Debo de tener el Ah bueno Estas igual son del hopper Que el hopper tenía rosas Pues a ver Vale Igual en los hoppers Pues puede que haya rosas Y sean de De otro momento Vale Porque ahora la granja No está funcionando Vale Esto por aquí Y vamos a hacer Pues bastantes Bastantes hoppers Vale Esto por aquí Esto Ahí va Me ha pasado Vale Esto así 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 Y nada chicos A ver qué tal A ver si funciona Luego iremos al end Evidentemente Y lo comprobaremos todo Haremos pruebas Hasta que todo funcione Correctamente Y Y nada Vamos a ver Podremos traer Todas las enderpearls Del Del end Pues aquí Vale Esto por aquí Vale Y hemos hecho bastantes Vale 42 Luego si hace falta Cogermos más hierro Que ya os digo Que va a hacer falta Entonces Vale Ahora que lo veo así Ya no lo veo tan alto Vale Ahora Esto tiene que venir Por aquí Vale Vale Esto por aquí Anda que me queda Esto así Esto así Y esto Así Vale Entonces ahora Ya podemos tapar esto Esto así Esto así Que aún lo tengo aquí Vale Y la maderita esta No fastidies He usado madera de esta Para Que putada Vale Vamos a llevarnos la cama Bueno Igual tengo madera Con suerte De esto No creo que no tenía Voy a tener que ir a coger madera Que conste Que no me molesta Hacer esto Vale Eso sí Y eso sí Vale Simplemente por la pereza De ir allá Y buscar un Un log O sea Que si me acuerdo Ya lo cambiaré Pero que si no Que no me molesta Me refiero Vale Así que nada Vamos a tapar ya Todo esto con Con dirt Y bueno Vamos a comprobar Que funcione primero Es decir Yo tiro Un enderpearl aquí Vamos a tirar unas pocas Y eso debería Empezar a soltar Ahí cositas A ver Vamos a ver Vamos a esperar un ratete Ahí está Suelta dirt Y luego debería empezar A soltar pues enderpearl Ahí está Vale Vale Tarda un poquito Pero lo hace Vale Maravilloso Esto por aquí Esto ya se puede cerrar Todo Pirodete Así Perfecto Vale Entonces Ahora llega aquí El momento De pensar un poquito Vale Necesitamos hielo Y yo hielo Creo que tenía No me fastidies Tío Aquí sé que tengo 14 Pero 14 Igual no son suficientes Anda Anda Vale Pues tengo más Vale Y slabs No me vendría mal Por ejemplo No voy a tener Bueno Pues de estas Mismo Así Así Y así Vale Y Más agua Anda Mira si tengo aquí Pues voy a usar En vez de agua Voy a usar esto Y lo derretiré Vale Pues vamos a ver Comidita por aquí Sé que me estoy comiendo un poquito la olla Chicos Pero me gusta que veáis como Pienso ¿No? Como Voy haciendo yo estas cositas Así sobre Sobre la marcha Entonces vamos a coger esta cobblestone Y vamos a venirnos por aquí Vale Entonces Ahora Claro Esta antorcha La puedo quitar Vale No No me es necesaria En efecto Porque No Claro No me es necesaria Genial Entonces Ya está Resuelta mi duda Podemos poner Paquetais por aquí Esto tal que sí Y nos damos una vuelta De centilla Porque Vale A ver Vamos a ver Si quiero que sea así Vale Vale También me he traído Obsidiana Ahora os contaré por qué Ah bueno Para esto no hacía falta Siltouch Vale Esto sí Esto sí Y así 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 Uy va Lagazo Vale Yo creo que así es Más que suficiente Vale Entonces ahora Nos ponemos esto Y luego Evidentemente Luego lo decoraré Pero De momento Esto se va a poner Se va a quedar así O sea Se va a quedar así Lo voy a hacer ahora Para que sea útil Sabéis que me gusta hacer primero Las cosas para que sean útiles Y luego las decoro Entonces Vamos a hacer que esto sea útil Vale Esto por aquí No fastidies No fastidies Que no me va a dar Para esto sí Pero para lo demás No Vale 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 Pues venga Vamos a Seguir trabajando Esto lo vamos a quitar Vale Y ahora Y ahora lo que necesito Pues es Más Más Stone brick Que confío tener por aquí Igual no debería confiar tanto Eh Stone 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 brick Y ese stone brick No me vale Vale Voy a ver en los cofres de allí Y nada Ahora seguimos Es algo similar a esto de aquí Eh chicos Bueno Aparte esto me viene bien Porque así puedo Coger ahora Los materiales que necesito Tenía obsidian aquí Yo sabía que tenía obsidian aquí Mira hay un poquito más de stone brick Y un poquito más de slabs Vale Pues yo creo que con esto de momento tiro Y Eh Me hacen falta Eh Cuatro ojos de ender Que tenía por aquí Creo que los vi aquí O sea Si ahora no los tengo aquí Es un poco para llorar Pero bueno A ver Es que no los encuentro Bueno Si no tengo esto Pero debería tener Ah Aquí está Vale Entonces nos vamos a craftear Aquí Unos ender chest Dos son suficientes Y vamos a coger Unas iron bars Que también debería tener Por aquí Iron bars Iron bars Aquí Oh no me llegan Pero Eh Podemos ir a hacer más Yo os dije que Íbamos a necesitar bastante yerrete Y yo creo que este almacén Pues está Bastante bien Así de este tamañito Me gusta Bueno No A ver si Supongo que algunos sabréis Más o menos Por donde van mis tiros Pero bueno Otros igual no Entonces ahora os enseño Yo para que quería el hierro Es que me voy Me voy de tema Iron bars Vale Me he pasado Esto así Y esto así Vale Suficientes Vale pues Vamos a ver Vamos a subir otra vez aquí Vamos a hacer unas escaleras Ya que estamos A ver Escaleritas Ahí Vale Y esto así Por aquí Maravillito Tupendo Vale Vale Y vale Vale Entonces ahora Aquí Eh Ah no Miento 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 Vale A ver A ver Que parezco aquí Vale Esto tiene que salir por aquí Vale No Nada 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 Aquí Que mal Vale Esto no va Esto no va de esto Esto va Aquí A ver Esto 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 Así Vale Y vale Por fuera van las iron bars Claro Ay dios Vale Vale Y vale Y nada Aquí van los ender chests Que hemos crafteado Y por aquí Pues ya van Las iron bars Y aquí Pues es donde Tienen que empezar a venir hoppers Pero claro Estoy pensando Estoy pensando Los cofres Un momento Voy a bajar Quiero que vengan Yo que sé Esto hay que taparlo Evidentemente Vale Hasta aquí O sea Aquí Va a empezar Va a empezar A ver cofres Aquí Y hasta puedo poner Por aquí Estoy pensando Sí Podría poner Por los dos lados Estoy pensando Vale Un momento Chicos Disculpad Y vamos a tener Que coger Trapped chest Que tenía por aquí Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por allá Y listo Vale Entonces ahora Podemos craftear Un par más de cofres Ahí va Ida de olla Esto así Vale Esto tal que así Dos 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 Y dos Treinta y dos cofres Vale Que vienen bastante bien Entonces esto podemos ponerlo así Así Y hasta donde llego Llego Hombre Llegar Llego bastante alto Entonces Podríamos hacer esto tal que así Y hasta aquí Que es donde Estaría guay hacerlo Vale Entonces Ahora Por aquí Tienen que venir Dos hoppers Dos hoppers Que Luego Van a tener que venir Vale Claro Pero no No puedo hacerlo Hasta No puedo hacerlo Por los dos lados Tendría que estar Estoy pensando Cómo poner esto A ver Porque esto Tiene que venir así Vale Un momento Un momento chicos Estoy pensando Para ponerlo Por los dos lados Pero Creo que Hombre Si se puede Si pongo Si pongo Si los pongo Por aquí encima No No se puede No se puede Porque luego En los de abajo No Vale Descartamos esa idea Entonces Vale Descartamos esa idea Y seguimos Poniendo cofres Vale No No se puede Hacer la idea Que yo tenía En mente Vale Entonces Vamos a llenar Esto de cofres Esto tal que así Entonces vamos a aprovechar Y vamos a hacer Bastantes cofres Porque quiero que quede Un almacén Pues más o menos Decente Y Y hombre Si pongo aquí Vale 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 A ver entonces Ahora Vale No Necesito Más hierro Vale Necesito un poco De todo Esto por aquí Así 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 Y así Y voy a seguir poniendo Cofres Vale Y ahora voy a necesitar En breves Pues Vale Va a haber cofres Hasta aquí Entonces Vale Y vale Maravilloso Uff Igual me estoy alargando Aquí un poco Pero bueno Voy a quedarme Currando aquí Un poquito más Para no alargar Esto Tanto Y ahora es cuando Tenga más o menos El diseño Pues Pues vengo Chicos Vale chicos Pues ya he estado Avanzando un poco Ahora lo que quiero hacer Pues es poner agüita Por aquí Entonces vamos a poner Aquí por ejemplo Y Esto así por aquí Para que solo vaya En este sentido Vale Una vez aquí Pues ponemos Aquí Y Ahora simplemente Otro de hielo A ver Esto por aquí Así Esto tal que así Vale Aquí es donde van a ir Los Los hoppers Y quizás Quizás mal Porque no me cuadra esto Bien Me gustaría Me gustaría Que esto llegase Un poco más Entonces Vamos a ver Vamos a quitar este agua Vale Vale La vamos a poner Aquí Aquí me parece Correcto Y a ver Hasta donde llega Hasta ahí A ver Podemos poner Podemos poner No Si no No gira Vale Estoy pensando Y aquí Tampoco Único Ponerla Ponerla Ya aquí Aquí me arregla Muchas cosas Y aquí Adelantarla Y aquí Ponerla aquí A ver Esto así Así No fastidies Bueno Así también puede funcionar 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Es decir A ver Aunque no llegue Del todo A ver Esto sí Vamos a ver Eso Gira por ahí Eso va por ahí Aquí se queda pillado Estoy pensando Estoy pensando Vale Aquí se queda pillado Porque Vale Ahora no debería quedarse pillado A ver Vamos a ver Tiramos un ítem Aquí Viene por ahí Se va por ahí Se va por allá Vuelve Vale Se queda por aquí Vale Genial Vale Pues esto en realidad No No afecta Y me ayuda aquí Para coger la curva Este Que no haya aquí agua No afecta para nada Ay Vale Entonces ahora os voy a enseñar Cómo está abajo Porque es una liada Pero bueno Bueno es una liada Simplemente necesito más madera Para poner aquí Hoppers Simplemente ahora Esto hay que llenarlo de hoppers Estos hoppers Vendrán por aquí arriba Para que se unan A estos hoppers todos Y esto todo Pues se llenará De enderpearls O ese es mi propósito Así que nada chicos Voy a Voy a terminarlo Y Y nada Pues os lo enseño Cuando esté terminado Pues nada chicos Acabo de terminar el almacén Como veis Aquí están los dos hoppers Estos de los que Os hablaba Y bueno Os voy a poner un ejemplo Simplemente voy a tirar Las enderpearls por aquí Entonces van a la velocidad Del hielo Por encima de los hoppers Y ahí se han colado Entonces nada Vamos a bajar Porque acabo de subir Para poner esos hoppers Y ahora os enseño Cómo lo tengo decorado Igual la idea al principio Me convencía más De lo que es ahora Pero bueno Como veis Pues lo he hecho con sandstone Bueno Si estos son escaleras Para que se puedan Ocribir estos cofres Y bueno Le he dado este toque aquí Rojito Porque dije yo Buah Me apetece algo rojito aquí Y ya está Y por detrás Pues está hecho con iron bars Porque esto Lo de los hoppers Y los cofres Me gusta mucho verlo Y este mecanismo Lo he cambiado Estaba hecho con cobblestone Y lo cambié Para que no se viese tan mal Bueno ahí había Hay restos de cobblestone De yo poner los hoppers Por arriba y tal Pero bueno Quizás la idea al principio Me convencía un poco más De momento lo voy a dejar así Pero si veo que no me gusta mucho Pues lo cambiaré Pero bueno Entonces hemos tirado Esas enderpearls aquí Y deberían estar aquí Sí En efecto Están aquí Se va llenando así Así que Bueno Se va llenando esto Cuando se llene toda esta Se llena esta Y así sucesivamente Hasta llegar pues a este cofre de aquí Que es el último Este es el primero Y aquí es el último Y se van llenando pues por columnas Así que nada chicos Ahora solo queda comprobar Si funciona Si va todo correcto Así que nada Voy a ir al end Y ahora mismo lo comprobamos Vale chicos Pues ya estamos aquí En mi granja de endermans Y nada Vamos a Vamos a empezar a A comprobar esto Voy a dejar cosas aquí Voy a dejarlo todo Y luego ya Lo cojo Pero ahora vamos a enviar Enderpearls Como nunca hemos enviado Así que nada Vamos a meterlas todas aquí Y nada A darle cañita A las enderpearls Vale Esto por aquí Esto por allá Pim pam Ahí que vamos Genial Y a ver si llegan todas ¿No? Que deberían Uf Lo malo es Va a ser enviar todo esto Que es una locura Vale Está Madre mía Está todo lleno Está todo lleno Su hermanito Pero bueno Puedo ir haciendo así Vale Pues vais a ver un timelapse Ahora chicos Porque madre mía Chau Vale, chicos, pues aquí se decide Todo Lol Están aquí Como un montón de Enderpearls, vale, vale, vale Simplemente, vale, creo que los hoppers no pueden Con todo, vale, pero Creo que sí que se están metiendo Ah, qué mala suerte que haya mobs, tío No, no me han dejado dormir Vale, 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 pues Madre mía, ¿cómo me tengo? Bueno, tengo una mala armadura Creo que sí que está funcionando Solo que, claro, hay un montón de enderpearls que los hoppers Pues no son capaces de procesar Vale, creo que ese es el problema Vale Claro Porque nosotros acabamos de mandar Enderpearls, pues que fijaos, de una forma Uf, como mola, tío De una forma Masiva Vale, no se estaba laggeando, eh Era yo sacando fotos Ahí está Vale, guau Guau, guau, guau Vale, entonces tienen que estar Vale, eso es una laña Entonces tienen que estar por aquí Pues sí, están llegando O sea, funciona Funciona, tío Qué pasada Qué guay Estoy muy orgulloso Porque, bueno, era algo que necesitaba Y, bueno, realmente esto es Claro, que las vagonetas Pues no pueden Con todos Que fijaos Es una locura ¿Cuántas enderpearls puede haber ahí? O sea, a ver Vamos a acercarnos Pues hay Hay, bueno, no hay tantas 140 Pero claro No pueden No pueden con todos Los Los hoppers Fijaos que hemos mandado un montón Un montón de stacks Y Y bueno Van llegando con calma Claro, o sea Tiene que ir todo Pues procesándose Y Y tal Como no quiero perder Estas enderpearls Pues las voy a meter yo aquí a mano A ver Es que Uy, es que fijaos Hemos cogido un montón Y aún quedan Vale, esto por aquí Esto sí que lo coge Cinco Vale, estas ya no las cogen Vamos a ver aquí Vale, claro Aquí sí Claro Es esto el tema Que, claro Ahora ver tantos Pues Vale Aquí ya no coge más Madre mía, tío Qué Maldita locura Bueno, ahora ya Ahora ya no se ven tantas Pero es que antes era Era exagerado, tío Lo que había ahí Vale Vamos Nada Y simplemente dejaré ahora Que Que se procesen ahí O sea Que se Que se vayan Metiendo solas Porque Vale Por aquí Por ejemplo Ahora Vale Y ahora sí que ya Pues ya no hay tantas Vale Y esas pues ya Se irán metiendo Pues A su rollete Vale Esto por aquí Es que claro Voy a ir cogiendo Las demás Y no me apetece Pero bueno Vale, esto por aquí Y nada A su rollo Estas ya van a su rollo Pero bueno chicos Hemos conseguido Terminar el almacén Que era lo que Ahora no están llegando Por algún motivo Bueno Estas las podemos Meter a mano Pero para ¿Por qué no ha llegado esto? A ver Vamos a meterlo Por aquí No Se me ha colado Tío Eso Está lleno Esto ¿Por qué no? Se ha petado Yo creo que se ha petado Esto Madre mía Es que hemos enviado tantas Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Vale Si quito enderpearls de aquí A ver Oh dios Vale Vamos a meter aquí a mano Y vamos a liberarnos aquí Un poco de inventario Ahí Es que lo hemos petado chicos O sea Esto se supone Vale Yo me he pasado metiendo Todo puede ser verdad Esto aquí Vale Aquí llegan Claro Pero esto se está petando Vale Claro Se está petando Tío Se está petando Porque llega más rápido De lo que realmente Esto puede Puede procesar Entonces Vale Hay que calmar Esto aquí un poco Porque está llegando Bastante vasto Pero bueno Funciona Vale Simplemente era eso Chicos Me asusté ahí un poco Un momento Pero bueno Que está todo perfecto Y que irán llegando Y se van metiendo aquí Ahora cuando se llene Ese hopper de aquí abajo Que se estará llenando ya Pues se va a empezar A llenar eso Y todo el rollo Ya tenemos aquí Enderpearls Pues para toda la vida Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón este episodio Que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Y nada chicos Ya sabéis Like favoritos Comentad en los próximos vídeos Y hasta otra Adiós Y ya sabéis Gracias.